Ya ahí asustados, el río se salió de ahí, todo el potrero se salió, todo el agua ahí se inundó. Lo que yo vi fue que esta posición se iba inundando y se salió todo aquí. Me fui a acostar a la cama todo asustado, llorando. Y luego cuando volví a salir vi que ya está ahí inundado, ahí por ahí. El río se salió, mi abuelita por allá tenía cuatro escaleras. El agua llegó hasta la última escalera y ya se le estaba metiendo el agua por el piso. En ese momento el bebé estaba en la cama y mi mamá me dijo que estuviera con el bebé porque algo le podía pasar. La semana pasada cinco familias se vieron afectadas por las fuertes lluvias, rayería y vientos que se dieron en San Buenaventura de Osa. A varios vecinos se les inundó la casita y perdieron muchas de sus pertenencias, incluso toda la ropa de sus hijos y de los adultos que viven en este lugar. La inundación fue tan rápida que en segundos tenían las casas inundadas. Pedían auxilio a sus vecinos y temían lo peor, así lo cuentan esas personas afectadas. Una quebrada que está cerca de sus hogares se salió de su cauce normal. Son cosas que a uno no se le salen en las manos, como le digo fue muy rápido todo. El agua nada más entró y empezó a entrar y a botar todo, a botar todo. Yo lo que hice fue sacar a mi hija primero, me la llevé parando y una tía mía que no llegó el agua. Y después volví para ver qué podía hacer, pero ya el agua estaba muy, ya todo estaba flotando todo en todo lado. Entonces, no, lo que hice fue bajar del breaker y irme a ayudar a mi mamá para salir porque aquí ya no se podía hacer nada. ¿A empezar de nuevo? Digamos, sí, a empezar. Entonces, no, son cosas que pasan muy rápido, como le digo, y se les salen en las manos, ¿verdad? Ahorita lo que van a necesitar ustedes es como ropa, colchuchos, cobijas, para vestirse. Exacto, ahorita no hay ropa, digamos, no tenemos porque el río se las llevó prácticamente todas. Ahorita fue que un primo, otro primo de aquí, me dio unas camisas y unas pantalonetas para andar, que es lo que ando ahorita. Para ustedes, su esposo y su hija también necesitan ropa. Exacto. Casi que todos los vecinos también. Prácticamente todos, porque todos fuimos afectados aquí. La verdad es que todos sufrimos esta llena, perdiendo muchas, muchas de las cosas materiales, ¿verdad? Por dicho, fue material, no fue una vía. Es que todo fue muy rápido ese día. Había mucha lluvia, mucha rayería y no había nada por dónde salir porque eran tantos los rayos que caían. Y de un pronto a otro ya no veía el porrero, todo estaba cubierto de agua. Y ya vimos que el río se tiró y todo fue en segundos para llegar el río hasta aquí. Incluso mis animales, las gallinas andaban ahí desesperadas. Se me ahogaron varias gallinas que no pudimos rescatar. ¿Cómo salieron de aquí? En bote. Gracias a Dios, a los vecinos que escucharon los gritos de nosotros aquí en la casa y nos vinieron a rescatar en bote. Y el siguiente día todo perdido. Todo perdido. Comenzó a llover mucho. Mis dos hijos comenzaron a llorar horrible. Me decían que no querían morir ahogados porque el agua estaba, era demasiado lo que se llenó. Si no hubiera sido por la casita de arriba de dos pisos, no sé qué hubiéramos hecho porque los bomberos nunca llegaron. Si no hubiera sido por un vecino que nos ayudó a salir. Y por esa casita que ahí arriba estuvieron, hubiera sido una tragedia. Sí, los materiales de la casa de bono estaban aquí. Todo se los llevó el río. Solo esos tubos que fue los que el carro mío frenó aquí. Son los que pude rescatar yo. Pero hay sacos de cemento, tablillas del cielo raso. Todo se los llevó el agua. Tablillas para los marcos, las ventanas. Todo, todo. Esos materiales se los habían dado de bono para construcción. Correcto, sí. Las personas de este pueblo son muy trabajadoras, por lo que solicitan por este medio a empresas y personas de buen corazón que les puedan ayudar con ropa y alimentos. Los niños son de recién nacido hasta los 13 años. También hay 10 personas adultas entre los perjudicados, quienes necesitan ropa, cobijas, electrodomésticos, colchones, muebles y alimentos. Para más información o ayuda puede comunicarse con Catherine Marcela Moya al número telefónico 61565613.